Esta vez durante esta serie de live creo que el Espíritu Santo está soplando aliento de vida Está provocando que muchas de las cosas que estaban muertas tengan vida nuevamente Recuerda que Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida Cuántos creemos en eso y creo que Dios está haciendo muchas cosas en nuestra vida Así que me quiero introducir, sabes el domingo pasado se estuvo hablando acerca de Sansón De cómo Dalila engañó a Sansón y entonces Sansón dice que estaba siendo engañado por Dalila Pero aún allí en ese momento difícil él pudo ver a Dios una vez más actuar en su vida Y pudo ver la victoria, cuánto sabemos la historia Pero hay algo interesante en esto, dice la palabra en jueces 16.5 Que los jefes de los filisteos le pidieron a Dalila que buscara, que escudriñara Cuál era el secreto de su fuerza, cuál era el secreto dice una versión Cuál es el secreto de tu fuerza, sabes hoy en día sigue existiendo la misma estrategia del enemigo El enemigo quiere saber cuál es el secreto de tu fuerza, en dónde, en qué o en quién ponemos nuestra fuerza Por eso es que yo he titulado este mensaje, cuál es tu secreto, cuál es tu secreto Cuál es, cuál es, de dónde viene esa fuerza que te anima, que te impulsa, que te levanta Todos los días de tu vida Yo quiero contarles una historia, una historia que me pareció muy interesante Y esta es la historia de un hombre llamado Ernest Gordon Dice que durante la segunda guerra mundial este hombre estuvo durante tres años con otros prisioneros Con otros prisioneros de guerra Estuvo ahí como prisionero Y dice que los japoneses lo torturaban de una manera espeluznante De verdad que las torturas que los japoneses hacían era espantoso De hecho tenían un pabellón que le llamaban el pabellón de la muerte Donde ponían ahí a todos los prisioneros y hacían como que los iban a matar y no los mataban Quiero que veas esto Entonces ellos estaban afectados mentalmente, espiritualmente, físicamente Entonces este hombre dice que algo sucedió en su vida Él se enfermó gravemente Se enfermó gravemente y aparecen dos soldados norteamericanos Escucha bien Estaba todo lacerado, estaba torturado Y estos dos americanos empiezan a sanar sus heridas Empiezan todos los días Las 24 horas si pudieran Empezaban a sanar sus heridas Pero no solo eso, empezaban a darle palabra Empezaban a citarle la Biblia Este hombre, escucha bien Todos creían que iba a darse por muerto Que no iba a poder sobresalir Que no iba a poder salir en su vida Y escucha bien lo que pasa Cuando Gordon se levanta Él empieza a hacer lo mismo que hicieron con él Y empieza a cuidar a los enfermos Y produce el mayor avivamiento de fe y esperanza Entre los prisioneros Quiero que veas esto Todos daban por muerto la vida de este hombre Es exactamente lo que muchas veces Incluso la naturaleza nos habla De cómo la gloria de Dios puede reposar en nuestra vida En momentos donde sentimos que ya no podemos más Te hago la pregunta ¿Has estado allí? ¿Has pasado allí donde tú dices Ya no puedo más? No tengo fuerzas Aquí se acabó Se acabó mi matrimonio Se acabó mi negocio Mi empresa El trabajo Se acabó Estoy enfermo Me voy a morir ¿Cuántos hemos Nos ha atravesado Esos pensamientos en nuestra vida? Y así como la vida de Gordon Empezó a retoñar Empezó a su fuerza Empezó a retoñar en su vida Quiero llevarte a este pasaje En Job 14.7 Y dice así Porque si el árbol fuere cortado Escucha bien Aún queda de él esperanza ¿Qué queda? Esperanza Retoñará aún Y sus renuevos no faltarán Si se envejeciera en la tierra Su raíz Y su tronco Fuera muerto en el polvo Al percibir el agua Quiero que le pongas atención a esto Al percibir el agua Reverdecerá Y hará copa como planta Nueva Usted sabe que la mayoría De los árboles Que son cortados Pueden retoñar O sea quiero que Usted se imagine Yo no sé si tenemos Ahí una foto Pueden retoñar O sea Muchas veces en nuestra vida Sucede de la misma manera Nadie da un centavo por ti Todo mundo cree Que ya estás muerto Y aún allí Dios puede levantarte De la nada Dios puede levantarte Del polvo Si Dios lo hace Con un árbol ¿Cómo no lo va a hacer Con nosotros? La pregunta es Si tú puedes percibirlo Hay algo que no podemos perder Como seres humanos Y como hijos Es el percibir Te hago la pregunta ¿A qué nos estamos aferrando? ¿A qué te aferras? ¿De dónde viene la fuente De tu fuerza? Y nos podemos equivocar Por ejemplo El paralítico de Betesda ¿Se equivocó? Puso su esperanza Su fuerza En el estanque Gedeón mismo Se equivocó Puso su fuerza En su pasado Es que mi familia No puede Es que soy pobre Es que soy el menor Aún los israelitas Pusieron su fuerza En el ejército Pero David Puso su fuerza En Dios ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Yo quiero enseñarte Tres cosas Muy claras Muy básicas De qué pueden Drenar nuestras fuerzas ¿Si? Porque una cosa Es que Dios te dé fuerzas Y otra cosa Es que por lo externo Muchas veces Esas fuerzas Empiecen a drenar ¿Les ha pasado? ¿Si? Ok Lo primero que puede Drenar nuestras fuerzas Es la culpa Si la culpa La culpa es el sentimiento Más negativo Que el ser humano Puede tener Ya sea la culpa Primero hacia otros ¿Si? La culpa lo que hace Es que te paraliza Para que tú y yo Nos sigamos adelante Eso hace la culpa Cuando empezamos A buscar culpables En nuestra vida Porque nos está yendo Muy mal ¿Nos ha pasado? Por supuesto Eso hace la culpa Pero si tú y yo Reconocemos Por ejemplo El autorreproche Es la culpa Contra mí misma ¿Si? Es cuando se junta El enojo Estoy enojada Conmigo misma Y quiero vengarme De mí misma Es un estilo Es un estilo De venganza Eso es la culpa Eso es el autorreproche Nos impide avanzar Por eso tenemos Que hacer vida A lo que dice La palabra En primera de Juan 9 1 9 Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Ya estuvo La culpa Es condenarse A vivir insatisfecho Si algo drena Nuestra vida Es la culpa ¿Por qué te sigues culpando? ¿Por el error Que cometiste? ¿Por la mala decisión Que tomaste? ¿Por qué te culpas? ¿Por qué culpas a otros? ¿Sabes? La culpa es esa voz Que resuena Todo el tiempo En tu mente Y solo tú tienes La autoridad De hacerla callar Nadie más No permitas Que la culpa Gobierne tu vida Porque vas a Estar condenado A vivir De una manera Insatisfecha Todo el tiempo Jesús nos perdonó Jesús sabe Que fallamos Por eso su palabra Dice Son nuevas Sus misericordias Cada mañana O sea Dios ya sabe Que mañana Le vamos a fallar Y por eso Es que Él nos regala De sus misericordias De sus nuevas ¿Cuántas cosas Hacemos por culpa? A ver ¿Cuánto les pasó? ¿Cuánto les pasó Que cuando estaban Comiendo Y tenían un plato Venía tu mamá De niña Y te decía Que comete eso Terminate el plato Melanie ¿Cuántos niños En la calle No tienen que comer? Y te lo comías Por culpa ¿Cuántas veces En nuestra vida Hacemos muchas acciones Tomamos muchas decisiones Porque tenemos culpa? La culpa Lo único que va a hacer Es que va a drenar Nuestra vida Ya deja de culparte Ya deja de culpar A otros Simple y sencillamente Pon tu mirada En Dios Lo segundo Que puede drenar Nuestras fuerzas Es la tristeza La tristeza Drena nuestras fuerzas Sabes Las emociones Son aliadas Nuestras Pero son muy malas Para guiarnos Claro La emoción Te puede acompañar En tu vida Pero no permitas Que la emoción Te guíe Mucho menos Que dirija Tu vida Cuando una Persona Está triste Todo el tiempo Empiezan a drenar Sus fuerzas Sabes Las emociones Son buenas Son cortas Y tienen propósito Por ejemplo Si vemos la tristeza ¿Cuál es el propósito De la tristeza? Dios nos dio las emociones Lo que hace la tristeza Es que cierra un ciclo Y empieza uno nuevo Y para eso sirve la tristeza La tristeza Lo que hace Es que nos hace meditar Nos hace reflexionar Porque nada Sirve que una persona Pase llorando Todo el tiempo Si nunca medita Y nunca reflexiona Qué actitud Debe de tomar Algo que va a drenar Nuestras fuerzas Es la tristeza Se vale pasar Momentos de tristeza Pero no se vale Vivir con tristeza Mira lo que dice en Job Job 9.27 Me gusta mucho esta versión Quiero que lo leas Ahí conmigo Y dice así A veces pienso En olvidarlo En olvidarlo todo En cambiar de actitud Y sonreír Me gustó mucho esta versión A veces pienso En olvidarlo Dice cambiar De actitud Y sonreír Al final Te voy a decir algo Tú decides Cómo quieres sentirte Tú y yo vamos a decidir Cómo sentirnos Por eso es que no podemos Permitir que la tristeza Gobierne nuestra vida Por eso la palabra dice El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Pierdes el gozo Pierdes la fuerza ¿Ustedes sabían que hay Terapias para los enfermos Donde lo que hacen Es que los ponen a reírse? ¿Sí? Mientras más tú te rías Aún en momentos difíciles Nosotros podemos buscar Situaciones ¿Por qué reírnos? ¿Sí? Tenemos que buscar situaciones ¿Por qué reír? Porque siempre habrá algo ¿Por qué reír? El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Vamos con el tercero Seguramente muchos Se van a identificar Con esto Y es el tiempo de espera ¡Uy! Esa demora extrema ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? ¿Sí? Eso drena muchas veces Nuestras fuerzas Donde Dios Ha hecho promesas Dios te ha dicho Lo que va a hacer contigo Con tu familia Con tu matrimonio En tus finanzas Pero sentimos El tiempo de espera Tan largo Te voy a decir ¿Cuál es el problema? El problema es que Nosotros solo estamos pensando En el hoy En el presente Lo que estamos viviendo hoy Pero Dios no Dios es eterno Y los planes de Dios No son temporales Son eternos Y hasta que nosotros No comprendamos eso Vamos a batallar Con la voluntad de Dios Mira lo que dice En Génesis Génesis 15.5 En esta versión TLA Dice así Luego lo llevó afuera Y le dijo Mira el cielo Y sus muchas estrellas ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible Contar a tus descendientes Quiero que veas Como Dios Abraham estaba metido En su yo nada más En su hoy En el día de hoy Dios le había prometido Que iba a tener un hijo Pero la demora Cada vez Se hacía más larga Y más difícil Entonces quiero que veas Lo siguiente Yo imagino a Dios El mensaje de Dios Abraham Me decía Abraham Tú estás esperando Un hijo Y te lo voy a dar Pero yo Estoy viendo Una descendencia Para ti Mientras tú Estás esperando Algo Para el día de hoy Dios está viendo Más allá Si algo Tenemos que comprender Es que Dios Es el dueño De los tiempos Dios es el dueño De los tiempos Resistirme A los tiempos De Dios Implica Resistirme A la voluntad De Dios Yo no quiero Resistirme A su voluntad Porque yo sé Que no me va a ir bien Entonces necesito Confiar En los tiempos Miren lo que Jesús Le dice a sus discípulos En Hechos 1-7 Dios ha hablado Y dice Jesús les contestó No les corresponde A ustedes Conocer el día O el momento Que el Padre Ha fijado Con su propia Autoridad Digo amigo No les No le corresponde No me corresponde Desde cuando Le ponemos día Hora Y fecha A nuestras promesas ¿Te ha pasado? Que tú dices Seguramente Tal mes En tal temporada Dios va a hacer Esto en mi vida Y resulta Que no pasa Y te frustras Y te enojas Con Dios Y empieza La batalla Interna ¿Quién nos dijo A nosotros Que nosotros Le poníamos Fecha Hora Día A las promesas De Dios Al que Dios Responda A nuestras vidas Entonces te voy a decir Algo Cuando no sucede Vivimos en un estado De frustración En nuestra vida ¿Sí? Entramos en un estado De frustración La frustración Es la mezcla Entre la tristeza Y el enojo Entonces estamos frustrados Porque Dios No ha hecho Como nosotros Esperábamos En el día Que esperábamos De la forma Que esperábamos Yo te voy a decir Lo siguiente Yo he aprendido Lo siguiente Mis emociones Necesitan Una verdad Agrégale A tu emoción Una verdad Te voy a decir ¿Por qué? Porque si nosotros Solo nos dejamos Guiar Por lo que estamos Sintiendo La emoción Te va a dirigir Donde no debes De ir Entonces Yo siento Esta emoción Pregunto ¿Está la verdad De Dios En esta emoción? O yo solo Me voy a dejar Llevar Por lo que siento Agrégale A esa emoción La verdad De Dios Es verdad Lo que estás Sintiendo Es que yo siento Que esto no va a mejorar Es que yo siento Que me voy a divorciar Es que yo siento Que de aquí no salgo Es que yo siento Que me voy a morir Porque me siento mal Agrégale Una verdad Y la verdad De Dios Te levanta La verdad De Dios Te renueva Tus fuerzas La verdad De Dios Se hace vida En ti Agrégale Una verdad Si estoy pasando Un momento difícil Me siento triste Quizá me siento frustrado Si pero le agrego Una verdad No he visto Justo desamparado Ni su simiente Que mendigue Pan Esa es la verdad De Dios Porque si no Nos vamos a estar Agarrando De nuestras emociones De lo que estoy sintiendo De lo que estoy pasando De donde viene tu fuerza ¿Cuál es el secreto De tu fuerza? No todo lo que sentimos Es verdad No Simple y sencillamente Es una emoción Pero no significa Que sea verdad Jesús caminaba Con los discípulos Caminó a Emaús ¿Por qué están tristes? Les preguntó Ellos tenían Una emoción De tristeza Pero no era una verdad Jesús ya había Resucitado Por eso En Juan 12 49 En esta versión Dice Porque yo no hablo Por mi propia Perdón Por mi cuenta El Padre Que me ha enviado Me ha ordenado Lo que debo De decir Y enseñar Escucha O sea que Jesús Todo lo que hablaba Era porque Lo había escuchado Del Padre Tengo la pregunta ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Dice lo que estás Escuchando De otras personas De lo que las circunstancias Te están diciendo De lo que tus emociones Se están dictando O estás hablando Lo que escuchaste Hablar al Padre Entonces dice Jesús Esas palabras Son las que yo hablo Y las enseño ¿Qué estamos enseñando A otros? ¿Qué estás enseñándole A tu esposa? A tu esposo A tus hijos A las personas Que trabajan contigo ¿Qué le estás enseñando? Hebreos 11 1 dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Escucha esto Si alguien me acompaña En el teclado Gracias Es pues la fe La certeza De lo que se espera ¿Sabe qué significa La palabra Certeza? Bien sencilla Significa Sentarse debajo ¿Si? ¿Qué significa eso? Que yo me siento Debajo de la voluntad De Dios Que yo espero Entonces cada vez Que el enemigo Quiera venir a atacar Se tiene que enfrentar Con Dios Porque yo estoy debajo Estoy debajo De sus tiempos Estoy debajo De sus planes Estoy debajo De su propósito De su cuidado Estoy debajo Estoy cubierta Estoy protegida Eso significa La fe La certeza Entonces cuando alguien Tiene la certeza Se sienta Tranquilo Confiado Por eso En el Salmo 91 Dice El que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente ¿Quieres Ver la omnipotencia De Dios? Tienes que habitar Bajo el abrigo O sea no Un día sí Un día sí te creo Otro día no No, no, no Someto mi tiempo Mi voluntad Mis pensamientos Mi vida entera A ti Por eso Me gusta mucho Este Salmo 91 Mira lo que dice En el 4 Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estarás Seguro ¿Quieres Estar seguro En Dios? Ten la certeza Y cuando el diablo Encuentra a alguien Con certeza Ni siquiera se le acerca Mejor va y busca A los que están dudando Entonces dice Después la fe La certeza De lo que se espera Escucha Tengo la pregunta Que neta ¿Esperas algo? ¿Esperas algo? ¿Estás esperando algo? ¿Esperas? ¿Tú estás esperando algo? Yo estoy esperando No solo una cosa Muchas cosas Es la certeza De lo que se espera David frente a Goliat Escucha Y con esto cierro David Vienta a Goliat Llega el rey Saúl Y le da Todas sus vestiduras Su armadura Y David dice Que no podía caminar Era obvio Que no le quedó No solo por la talla No le quedó Porque la estrategia De Saúl Era defenderse La de David Era derrotar a Goliat Por eso no encajaban La esencia de David Era diferente La fe de David Era diferente David no estaba Esperando defenderse David estaba esperando Volarle la cabeza A Goliat Te hago la pregunta ¿Qué estás esperando? Cuando no te conformes Con propuestas baratas Que circunstancias adversas Puedan ofrecerte Aún con testimonios Que otros han vivido No te conformes Te hago la pregunta ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que estás esperando De parte de Dios? Por eso me gusta tanto Jairo ¿Sabes por qué Jairo Se quedó a mitad del camino? Se le drenaron las fuerzas Porque él esperaba Una sanidad Cuando Jesús tenía Una resurrección ¿En qué estás esperando? Elías Elías le dice A su criado Ve Siete veces El criado Esperaba ver nubes Elías Esperaba ver Una lluvia Grande ¿Qué es lo que estás Esperando en tu vida? ¿De dónde vienen Tus fuerzas? Tu fuerza No viene aún De las promesas Que puedas estar Esperando O de los milagros Que puedas estar esperando Tu fuerza Tiene que venir De Dios De Dios Por eso me gusta Sadrach Mesach Y Abednego Dice Adora la estatua No, 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 no Los vamos a echar al horno Échenos al horno Nuestro Dios Nos va a salvar Y si no Dice Sepas Sepas o Rey Que no vamos a Adorar la estatua O sea Les dejó claro Les dejó claro De dónde venían Sus fuerzas De dónde venían Sus fuerzas De dónde vienen Tus fuerzas No puede estar Ni aún En los milagros Porque si no Pasa el milagro Entonces vas a dejar De poner tu mirada En Dios Tu fuerza Tiene que venir De lo que Dios Dijo Por eso cuando Jesús Estaba en el desierto Le dice El enemigo Le dice el diablo Di que estas piedras Se conviertan en pan Di No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Toda palabra Que sale De la boca De Dios Ahí estaba La fuerza De Jesús Estaba en lo que El Padre Le había dado Te hago la pregunta De dónde viene Tu fuerza Viene de lo que Estás viendo Viene de las Circunstancias Adversas Viene de tus emociones Viene de lo que Estás sintiendo O viene de aquel Que te hizo Una promesa No es mayor Nunca La promesa Que aquel Que te la hizo Nunca Por eso me gusta Mucho Jacob Sabes Jacob Antes de morir Hizo algo Dice que adoró A Dios Pero tomó Su bastón Y se recostó Dice pero Porque tomó Su bastón Su callado Porque en el callado Escribían Las promesas Que Dios Había declarado Recuéstate En las promesas Que Dios Ha declarado Recuéstate En su palabra Que ha salido De la boca De Dios Él en la palabra Misma Él te acompaña Te sostiene Y te proyecta Lo nuevo Estás listo Para ver Reverdecer Muchas cosas No permitas Que nada Ni nadie Te drene Las fuerzas Estamos listos Para ver milagros En nuestra vida Yo lo estoy Él es tu fuerza Gracias Señor Jesús Por bendecir Y levantar Todo aquel Que siente Que sus fuerzas Han sido Drenadas Por diferentes Circunstancias En su vida Gracias Espíritu Santo Visita cada persona Cada familia Gracias por tu amor Gracias por tu bondad Gracias porque Solo tú Nos sostienes Yo te voy a invitar A que hagas Esta oración Conmigo Y le digas Señor Jesús Yo te pido Que me perdones Por mis pecados Y te pido Que entres En mi corazón Y seas mi Señor Gracias por la vida Eterna Que pagaste En la cruz Del Calvario Gracias Señor Porque hoy Reconozco Que tú Estarás conmigo Hasta el fin Del mundo En el nombre De Jesús Amén 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 ? Amén Amén